Si estás buscando una nueva cámara de seguridad para tu hogar o tu oficina pues creo que tienes que echarle el ojo a este modelo de Edbid que es bastante económico para todo lo que nos puede ofrecer así que te cuento todo lo que debes saber acerca de esta cámara de seguridad en este vídeo así que comenzamos Por si no me conocías yo soy Carlos y esto es Tetroy y hoy te voy a contar todo lo que debes saber acerca de esta cámara de seguridad de Edbid que es el modelo CS-CB3 y la verdad es que me has aprendido bastante teniendo en cuenta el precio que vamos a pagar por este pequeño dispositivo que puede proteger nuestro hogar y nuestra oficina ya sea donde lo quieras instalar y empezamos primero por el apartado estético no es lo más importante en una cámara de seguridad pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta la verdad es que es bastante sencillo el dispositivo en sí es quitándole esto que es lo que va anclado a la pared para que podamos anclarla ahora veremos cómo y esto es realmente la cámara de seguridad aquí en la parte frontal encontramos lo que es el led de estado en la parte superior de la lente la lente tenemos dos leds que son de luz cálida para la visión nocturna en color y luego tenemos aquí una pequeña especie de pantallita pero no es una pantalla sino que es para que pueda detectar el movimiento porque si detecta el movimiento y es algo que hablaremos después pues no tenemos mucho más tenemos por aquí un agujerito que nos va a servir también de micrófono también tenemos en la parte inferior lo que son los altavoces porque podemos hablar y escuchar pues tenemos micrófono y altavoz y luego tenemos por aquí pues un pequeño USB tradicional de toda la vida que con su cable que viene ya en la caja podemos recargar su batería interna y luego hablaremos de ello y después tenemos otra pequeña tapita más que es básicamente donde se esconde el reset y también para almacenar una tarjeta micro SD donde puedas almacenar pues todas las grabaciones que vaya haciendo la cámara y poco más que decirte estéticamente acerca de la cámara la verdad es que es bastante sencilla no ocupa mucho tampoco es prácticamente como un jarroncito y que tenemos resistencia al agua por lo tanto puedes ponerlo tanto en el interior como en el exterior que si se moja no va a pasar absolutamente nada eso sí si vas a tenerla conectada a la corriente por el micro USB asegúrate de que no le entre agua por aquí eso es algo que tienes que tener en cuenta claro y por supuesto tenemos este pequeño acople que es básicamente lo que nosotros tendremos que anclar a la pared esto de aquí se ancla a la pared junto a este kit de tornillos que ya nos viene incluido en la caja simplemente lo anclaremos esto de aquí lleva una pequeña rótula una pequeña bolita roscamos de forma correcta cuando ya esté anclado a la pared y esto si tú lo desanclas así un poquito lo dejas de rotar esto ya puedes moverlo para que la cámara pues se gire hacia donde a ti más te convenga volvemos a apretar y se queda totalmente fijo y esto simplemente con la rosca que tiene por aquí detrás enroscamos hasta que haga tope ahí ya ha hecho tope ponemos el seguro y ya está ahora simplemente imagínate que esto está aquí anclado a la pared tú colocas la cámara como necesites por ejemplo aquí mirando hacia el suelo y esto lo enroscas así y se quedaría ya ahí fija que necesitas moverla puedes moverla si no la anclas demasiado fuerte y luego para ya asegurarlo terminas de enroscar y esto ya no se mueve y se queda así fija y oye eso es un punto bastante positivo aunque me hubiera gustado que directamente desde la aplicación pudiéramos nosotros rotarla y en este modelo no es posible pero para conocer todo el potencial que tiene este dispositivo esta cámara de vigilancia tenemos que acceder directamente a la aplicación así que vamos a ello cogemos el smartphone y vamos ya a ver la aplicación y que tenemos en su interior está disponible tanto para Android como para iOS si le damos por aquí pues ya veis que estamos en directo voy a quitarle el altavoz y el micrófono porque claro si no el audio se va a acoplar etcétera por aquí ya podéis ver también un poco la calidad veis que bueno va con un pelín de retraso pero funciona bastante bien en general por aquí tenemos alía tía mirala mirala por aquí tenemos un poquito también como estoy grabándolo con todo y aquí tenemos a la otra a la Nina hola hola y ya veis un poquito también la calidad si no venimos por aquí pues lo vemos todavía más en pantalla grande y aquí tenemos las las mismas opciones que hemos visto anteriormente voy a ponerlo tal que así vale para que no tenga yo que estar ahí toqueteando más y lo tengo aquí accesible aquí podemos cambiar la definición aquí podemos empezar a grabar directamente ya sea en la tarjeta SD o si contratamos el servicio y ya veis un poquito también la calidad si no venimos por aquí pues lo vemos todavía más en pantalla grande y aquí tenemos las las mismas opciones que hemos visto anteriormente voy a ponerlo tal que así después puedes hacer una captura de la pantalla que está grabando ahora mismo por aquí tenéis la fecha y también la hora en la que está sucediendo todo lo que vosotros queráis y luego también tenéis este simbolito que es para hacer sonar la alarma en caso de que no haya saltado y tú quieras hacerla saltar por favor para vale ya está gracias ya habéis visto que ha montado un buen escándalo la cámara ahora tenemos que acceder a los ajustes para ver la configuración y aquí básicamente puedes cambiarle primero el nombre por si tienes más de una videocámara después en modo de trabajo esto es muy importante configurarlo bien ¿por qué? porque por ejemplo la primera opción es que la cámara siempre va a estar conectada a la red eléctrica por lo tanto va a utilizar mucha más energía por así decirlo y va a tener todas las funciones activas después tienes aquí el modo de alto rendimiento que lo que hace es que graba un clip bastante largo y esto lo que hace es ahorrar un poquito más de batería porque la otra funcionalidad pues está grabando las 24 horas del día después en la gran mayoría de ocasiones lo que yo he utilizado es el ahorro de energía porque lo que te hace son clips cortos cuando detecta pues algún tipo de movimiento y para mí en este caso era más que suficiente para poder probarla etcétera y esto ahorra algo más de batería después está el super ahorro de batería que esto lo que hace es que la cámara se queda como muerta se queda en stand-by y simplemente se activa si tú entras a la aplicación a monotonizar cualquier tipo de actividad y después tienes aquí para configurar los modos de cómo quieres que funcione la cámara a tu gusto ah y algo a tener en cuenta es la duración de la batería y esto es algo a recalcar porque la empresa dice que dura hasta 120 días y sí puede ser cierto pero solamente con el super ahorro de energía en los demás modos pues lamentablemente no dura tanto tiempo con el ahorro de energía dura aproximadamente unos tres días de dos a tres días depende de las notificaciones que tenga que emitir porque ha detectado un movimiento después en alto rendimiento pues te puede durar un día aproximadamente y en el ahorro de o sea en la energía conectada pues ahí ya apaga la luz y vámonos porque no dura prácticamente nada porque está siempre grabando este dispositivo y eso es algo que vas a tener que tener en cuenta si quieres tener esta cámara y es que sí tienes 120 días de autonomía pero con el super ahorro de energía después para los otros modos pues vas a tener que conectarlo a la corriente obligatoriamente porque bueno tiene que estar cargando la videocámara cada dos tres días ¿qué quieres que te diga? es un poco engorroso la verdad si nos vamos para atrás tenemos aquí ya la detección inteligente y esto es también importante porque puede detectar los movimientos cuando algo pues pasa por delante de la cámara de visión y aquí tenemos la medición mediante PIR que es básicamente aquí lo tenemos explicado y es básicamente por calor si detecta calor pues la videocámara te dará un aviso y empezará también a grabar aquí yo lo tengo puesto como detección de contorno humano y que la sensibilidad de detección sea 60 pero tú lo puedes cambiar que sea más cerca o más lejos dependiendo de el rango que tú quieras captar y vigilar después vamos aquí a zonas de detección y por ejemplo podemos decirle oye mira pues quiero que esa zona si la vigiles pero todo lo que hay alrededor no y le darías a guardar y ya está de esta forma tan sencilla pues puedes ir más o menos tú ya dibujando una zona donde quieres que sea detectado el movimiento así que yo esto lo voy a descartar ahora mismo vamos para atrás y vamos a notificaciones aquí puedes activar si quieres que se escuche o no se escuche directamente lo que es la notificación a través de el propio dispositivo luego también puedes activar la luz de notificación o no vale que es la luz de estado y lo mismo pero para cualquier mensaje del lado de la aplicación después tenemos aquí abajo los ajustes de audio es decir que permita que el audio sea grabado y también retransmitido y también los avisos de voz del dispositivo después tenemos aquí ajustes de imagen y aquí es bastante importante porque aquí vas a decir la calidad que va a tener esa grabación y es muy importante porque si tienes que reconocer bien un rostro yo lo que te recomiendo es que lo pongas siempre en original ¿va a ocupar más espacio? sí por lo tanto tendrás que meter una SD de mayor tamaño luego aquí también puedes determinar si quieres la visión nocturna en color o en blanco y negro y esto es básicamente que en color te va a encender los LEDs para detectar los rostros etc. en visión nocturna es decir cuando no haya ningún tipo de luz pero si no quieres que mira aquí se está activando ya porque ya ha detectado y me está aquí porque lo tengo enarmado pero si no quieres que esta luz se active lo pones en blanco y negro y lo que hará es que se encenderán simplemente dos luces rojas como que se está leyendo la rosa infrarroja y poco más por aquí luego tenemos aquí los ajustes de luz es decir si queremos que la luz de estado que es justamente este LED azul que tenemos encima de la lente sea o no sea visible y por último tenemos por aquí la batería restante del dispositivo después tenemos algunas funcionalidades extras que te añade la marca como el Cloud Pay bueno Play y aquí pues tengo un servicio que ha estado caducado que la empresa te da 7 días y lo que hace es que te va grabando y todo lo que te graba pues se sube a la nube de la empresa esto aquí lo puedes contratar o no según pues tus necesidades posteriormente tenemos aquí la lista de grabaciones es decir podemos acceder a las grabaciones que hay en la nube y también las que hay en la tarjeta de memoria después tenemos aquí los ajustes de seguridad que yo te aconsejo que cifres los vídeos para que nadie los pueda tener en su poder simplemente tú y luego aquí tenemos pues los ajustes de red información de dispositivo y para eliminarlo así que sí la verdad es que puedes tener una cámara de vigilancia de forma económica pues en tu casa o en tu oficina grabando las 24 horas del día sin tener que hacer prácticamente nada simplemente conectándola a la luz una micro sd y desde tu smartphone puedes consultarlo en cualquier momento y también recibir notificaciones si alguien ha entrado en tu hogar o en tu oficina porque tienes detección también de movimiento y sobre todo ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo y ya dar parte a la policía así que oye es un buen accesorio que puedes tener para protegerte porque yo creo que es bastante bastante importante y sobre todo por el coste que tiene este dispositivo que al final son 100 euros pero también si encontramos a una rebaja por ejemplo como en Amazon que lo he visto con un cupón de descuento del 15% y se quedaría en 85 euros por lo tanto por 85 euros la verdad es que es un buen dispositivo pero eso sí pues si quieres comprarla por la batería interna tienes que tener en cuenta que con ese súper ahorro de 120 días pues la verdad es que no va a tener prácticamente sentido porque solo puedes entrar en directo y ver qué está sucediendo en ese mismo momento y las demás funciones pues sí que requieren de estar conectada a la corriente pero bueno eso es algo que tú tienes que tener en cuenta así que bueno espero que este vídeo te haya sido de utilidad para conocer un poquito más en detalle este dispositivo esta cámara de seguridad para tu hogar o para tu oficina y por supuesto te invito a que te suscribas por aquí abajo le des like y por supuesto comente si tienes una similar si tienes este modelo y qué tal te funciona así que sin más dilación yo soy Carlos esto es Tedroy y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal un saludo chau